Y a nivel país, el sector magisterial ve un escenario desalentador en cuanto a la COVID-19, pues continúan elevándose las cifras de maestros fallecidos en nuestro país, producto de este virus, según confirma la Unidad Sindical Magisterial, organización que continúa contabilizando a la fecha 44 decesos de maestros vinculados a la pandemia. Lesbia Rodríguez, presidente de la Unidad Sindical, expresó su preocupación por la situación de los docentes en Nicaragua, que han sido obligados por el Ministerio de Educación a presentarse a los centros educativos, aun cuando presenten síntomas de la enfermedad. A mediados de julio de este año, el Minet ordenó la reactivación de las clases presenciales en todas las escuelas públicas del país para iniciar el segundo semestre educativo, luego de que la mayoría de padres de familia decidieron voluntariamente no enviar a sus hijos a clases a causa de la pandemia y por parte del gobierno de suspender las clases como medida de prevención. La Unidad Sindical Magisterial informa a la comunidad educativa y al pueblo en general que sigue creciendo el número de maestros muertos por COVID-19. Ya contabilizamos 44 fallecidos. Un profesor de la Escuela Centroamericana del Distrito 6 de Managua se comenzó a enfermar unos días antes de ir a vacaciones. Fue al centro de salud y le dieron reposo por 15 días. El 13 de julio, al iniciarse el segundo semestre, él continuaba enfermo. Entró a la capacitación en su centro de trabajo, pero sus compañeros ya lo miraban mal. Al día siguiente, el 14 de julio, volvió a llegar porque se le había terminado su reposo, pero a media mañana se grabó y del colegio lo trasladaron en ambulancia hacia el hospital. Lo entubaron. Ayer viernes, 14 de agosto, estando el personal docente en reunión de padres, llegó la noticia de la muerte del profesor. Los maestros se pusieron nerviosos y gritaban. No era para menos. Todos estuvieron reunidos con él. De igual forma, los pocos alumnos que le asistían a las clases presenciales antes de vacaciones